bienvenidos al mío podcast en una cobertura especial de la serie del caribe 2024 que se celebra en miami en el lo andy por empecemos en la primera jornada del día de hoy el equipo de nicaragua cayó ante el equipo de puerto ríos cinco carreras por dos donde nicaragua y anotó su primera carrera en un torneo de la serie del caribe esa carrera vino de parte de apellido cooper donde conectó un doble en la segunda entrada donde trajo la primera carrera del partido y también la primera carrera de nicaragua en un partido pero el equipo de puerto rico no se quedó ahí y en la quinta entrada igualó el partido una carrera por una luego en la sexta entrada ponen el partido 2 por 1 y en la octava entrada ponen el par se alejan del partido donde pusieron el marcador 5 por 2 y así mismo pasó el partido para puerto rico que se lleva la primera victoria en el torneo y en la jornada de la sede del caribe en la segunda jornada tenemos el equipo de curazao contra méxico donde fue un juegazo de pelota donde curazao se llevó la victoria seis carreras por cinco ya que ese juego en la segunda entrada el pelotero artes conecta un cuadrangular que trae la primera carrera del partido pero luego lo nerla creo que se llama el pelotero de nicaragua también perdón de méxico da también otro honrón los cuadrangulares un back-to-back dan y ponen el partido 2 por 0 méxico ganando eso fue en la segunda entrada luego la tercera entrada a con base llena didi gregorio conecta un triple con base llena donde limpia la base y el partido se pone tres carreras por dos y el partido se pone tres carreras por dos curazao ganándole a méxico luego en la sexto inning a jonathan scott de curazao también conecta un cuadrangular que puso partido cuatro por carreras por dos y en la misma sexta entrada también rifaela de curazao conecta otro cuadrangular sea otro back-to-back curazao le devolvió el back-to-back del segundo y se lo devolvió en el sexto inning que pone por el partido en esa ocasión cinco carreras por dos y en la octava entrada vladimir palentín de de curazao también da conecta otro cuadrangular que pone el partido seis carreras por por dos puso que el partido se queda por dos eso fue en la octava entrada pero en el noveno y méxico le quería hacer un lío anica a curazao y le hicieron tres carreras en el noveno incluido un cuadrangular y el partido pasó seis carreras por cinco en el noveno curazao ganó asustado pero ganó que es lo importante y en el venezuela contra la república dominicana donde república dominicana cayó derrotada tres carreras por uno donde la única carrera que hizo república dominicana fue un fly de sacrificio con base llena de robinson cano y venezuela le hizo una carrera raúl valdez que tiró cuatro y ningún tercio le hizo una carrera valdez luego hicieron otra car otra carrera y ya si él pide un palo que no ha caído todavía descomunal eso es la primera jornada del día de hoy de la serie del caribe eh le esperemos como que república dominicana siga ajustando para que gane los próximos partidos que le corresponden en la jornada de mañana tendremos los partidos de nicaragua perdón de panamá contra curazao dominica de purga dominicana contra nicaragua y puerto rico contra méxico eso quiere decir que venezuela va a descansar mañana y esos son los partidos que van a estar mañana nada de nuevo eh república dominicana cayó derrotada ante venezuela tres carreras por una nicaragua cayó derrotada ante puerto rico cinco carreras por dos y curazao le ganó a méxico seis carreras por cinco estos son los resultados de la serie del caribe del día de hoy hasta aquí el mío podcast y y y y y y y y